La verdad es que es un derecho que tienen como corporativos, que yo respeto. Sí que es verdad que llevamos hablando de un problema como el de la legionela pues desde el mes de diciembre del año pasado, de 2015, y que ya se celebró también un pleno extraordinario que yo creo que con muchísima precipitación convocaron y nos pidieron en el mes de enero del año 2016, lo convocamos y se celebró, quiero recordar, el día 22 y ya estuvimos allí tres horas hablando del problema. Digo que se precipitaron porque sí que es verdad que en aquella época no había datos y como lo que se trataba era de hacer mucha política de un problema tan grave como ese y que en algunos plenos he considerado y les he reprochado porque creía que no era el camino por el que había que afrontar la dificultad de la situación, bueno, pues ahora ya se conocen todos los datos. Nos han venido preguntando reiteradamente en las sesiones plenarias y siempre les hemos contestado con respeto, pero con contundencia y claridad. No podemos decir lo que no sabemos y no podemos afrontar hipótesis sobre cosas que luego pueden ser de otra manera como les ha pasado a la mayoría de ellos. Definitivamente la semana pasada, esta misma semana, perdón, el lunes mismo, presentaron una petición de pleno extraordinario y en este caso el alcalde, que es quien tiene la potestad, ha decidido convocarlo de manera inmediata. No queremos que parezca que estamos agotando plazos o que no. Sí que es verdad que ya es público, el resultado del informe es público y así se ha presentado donde se debía, en las Cortes Regionales, en Comisión de Sanidad, que son quienes tienen competencias. Ellos insisten también en querer poner cortinas o generar sin ningún tipo de duda confusión entre los ciudadanos sobre algo que ahora sí que está absolutamente claro. Otra cosa es que la claridad a ello no les guste. En definitiva, el pleno está convocado para el próximo lunes, afrontamos los debates plenarios, nos parece absolutamente improcedente pedirle al Ayuntamiento de Manzanares que pidamos el cese de nadie. Para eso tienen sus representantes en las Cortes Regionales. Tienen el grupo parlamentario del Partido Popular que cobran de las Cortes Regionales que hagan allí su trabajo. Otra cosa es que le hayan pedido al señor Martín Gaitero que además de hacer su trabajo aquí y en lugar de proponer cosas para los manzanereños o de darle solución a los problemas que tienen los manzanereños, se dedique a buscar soluciones a problemas de ámbito regional. Nosotros no rehuimos el debate y nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación. El pleno se celebrará y además lo he puesto con carácter inmediato para el próximo lunes. ¿Y a las cuatro de la tarde? Yo creo que es un asunto que lo que conviene es definitivamente adoptar una posición, cada uno la que quiera, y dejar que las circunstancias ya vayan al ámbito en el que están. Es que parece que alguien se olvida de que tienen un ámbito que ya es el judicial. En el que también hay que tener, como diría yo, hay que saber qué significa eso. Algunos no han medido exactamente el ámbito en el que se encuentra este tema, lo cual nos obliga a todos a un ejercicio de responsabilidad, de seriedad, de prudencia también. Hay gente que es capaz de meterse en un río con los dos pies al mismo tiempo sin saber la profundidad del agua. Nosotros no. Nosotros preferimos, en este sentido donde sabemos que hay tantas personas que han sufrido y que están sufriendo las consecuencias, que hablen, como han hablado en primer lugar, los expertos. Más de 100 técnicos expertos, los mejores de España, los mejores laboratorios de España, han determinado exactamente cuáles eran las causas. Y al final parece evidente, parece muy evidente, que la fuente de la estación de autobuses tenía una legionela no neumófila incapaz de provocar ningún tipo de enfermedad a nadie y eso está en los informes. De la misma manera que dice el informe que el 80% de las cepas coinciden con la torre de refrigeración de una instalación. Y ahí es donde vamos a estar, porque no debemos estar en otro sitio. Por tanto, el pleno se celebrará y finalmente todo el mundo, más tarde o más temprano, sabrá que la política de la confusión o la política de generar dudas tiene un ámbito también limitado. Muy bien. Gracias.